Viva la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Bueno y ya regreso aquí en Viva la Mañana y es momento de recibir a buenos amigos, amigos de buen corazón. Y bueno, sema las 8.41 de la mañana. Bienvenido al cemento Amala, Amala, Dios te amo, Amalos. ¿Cómo estás, Sue? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias aquí, gracias por el micrófono porque así lo tengo bien sostenidito. Bueno, este, este, ya voy aquí. Este es el hermanito del gatito de la semana pasada, ¿verdad? Así es. ¿Y su nombre es? Ne- Ay, ay, ya me lo dijiste, hombre. No, era, en vez de débil es Nebil, ¿verdad? Nebil. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Nebil y no débil? Porque no, porque él es bueno. Ah, bueno. Es Nebil para que se vea más elegante a la hora que lo llamen. Nebil. 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 Sí, porque la hermana era Noel. Ah. Entonces, Nebil tiene, ni modo que le vamos a poner Nacho, o sea, Nacho y Noel, como tiene que combinarle Nebil. ¿Y hay más hermanitos o esos no son los dos únicos? No, había una hermanita negra que también la trajimos al segmento, pero ella ya fue adoptada la semana pasada. ¿Y ella se llamaba? Ella se llamaba Nia. Ah, sí. ¿El nombre te acordás? Sí. Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo. No acuerdo. Sí, porque como se ve, eso es por alfabético, según él el día en que, la fecha en que son encontrados, entonces ellos tocaban con N. Bueno, contanos un poco más de la historia de Neville, porque la verdad es que está bien inquieto, hombre. Sí, se asusta por la bulla, mi gordo. Estaba tratando de tomarle foto ahí afuera y también salía corriendo abajo de los muebles. Ay, Dios. Bueno, y no se fue a trepar ahí por el estudio y ahí estuvimos. No, ahí estábamos pendientes, mi gordo. Bueno. Pues la historia de él y sus hermanos es que fueron encontrados debajo de un carro en una casa. La mamá nunca se encontró y ellos tenían más o menos tres semanas de edad, así que fueron terminados de criar con Pacha. Y pues ahorita ya sabe usar su arenero, ya come alimento sólido, ya está listo para irse. Ahorita está nervioso, no crean que es arisco, porque la verdad sí le gusta que lo anden chineando y todo, pero ahorita está nerviosito por la bulla. Bueno, y aparte de él, los gatos también aprenden súper rápido también y son de buena compañía. Digamos, ¿qué serían entonces las condiciones para poder tener entonces a Neville en casa? Bueno, son adaptables a cualquier otro gato también, porque están acostumbrados a cualquier miembro de la familia. Siempre sugerimos que si hay niños en casa, que sean niños que puedan seguir instrucciones de cómo cargarlos, cuándo cargarlos y todo, para que también de repente el gatito si está mal cargado no le va a ensartar las uñas. Claro. Porque si se sienten ellos inseguros, su reflejo es darse la vuelta y prenderse para no caerse. Y es perfectamente natural. Ajá, entonces también para que el gatito no le tome miedo a los niños, porque si son así puras saqueadas, niños que lo apachurran y lo tiran o lo botan. Entonces, la idea es que el gatito también encuentre un hogar y alguien con quien sentirse cómodo y no alguien a quien le tengan miedo. Bueno, eso es importante, ya va, yo creo que ya va, mira, ya está poniendo carita de consentido. Cariñito, todo el mundo nos ponemos. Sí, es que a todos en las orejitas. Bueno, las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla era él de ahí de pequeñito y es justo ahora como está, esos hojasos son de él. Así es, la primera foto que vimos es de justo como se rescató, estaba bien bebito todavía. Y posando, mira. Sí, sí, era, ahí sí se estaba más quieto que ahora. Y pues ya ahorita ya está todo peludo y con esos hojasos que no le van a cambiar porque es de raza siames. Eso te iba a decir, siames, ¿verdad? Sí, 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 y bueno, y son súper característicos, ¿verdad? Y luego cuando ya va creciendo se va poniendo más gordito, ya vamos a ver en todo lo característico. Y son roncos, esa es la característica también de los siameses que son roncos, no es un maoido agudo, sino es ronquito. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrarle entonces a su mejor amigo? ¿Tiene que dar una ficha importante? Aparte es de comunicar con ustedes. Así es, nuestro correo es amigo, perdón, ama.adopciones.gmail.com Recuérdense que él se llama Neville o si no pueden pedir al gatito siames que apareció hoy en el segmento Amalos y a la encargada les mandaron formulario que nos ayuda a ver si ustedes son el hogar ideal para él y también si él es el gatito ideal para ustedes. No, y aparte, pues tampoco no hay que ofenderse o decirte, ah, es que no me lo dieron. Lo que pasa es que pues ya saben ustedes lo que están haciendo y aparte yo creo que también es, yo creo que de allá arriba vienen los mejores amigos, ¿verdad? Creo que siempre tienes un animalito que es para ti o no. Entonces, si no se pudo esta vez, podrá ser el siguiente. Así es, y los amigos, recordemos que los amigos no se compran. Y la mejor opción siempre es la adopción y habiendo tantos animalitos que necesitan un hogar, siempre pensemos en adoptar si vamos a adquirir una mascota. Eso es cierto, ¿verdad? Y responsablemente, ¿verdad? O sea, que sea de una forma responsable para toda la vida el animalito. Tú dijiste, Nia, mira, los amigos no se compran, ni los amigos humanos tampoco se compran. Ni los humanos, si usted quiere comprar un amigo, mmm, mmm, medítelo. Bueno, así que muchas gracias, Sue, entonces, de verdad, por estar con nosotros y tener la oportunidad de considerar a nuestro mejor amigo. Ya lo saben, entonces, cómo se lo tienen que hacer. Y ustedes también ya saben, ¿verdad?, que ya mañana miércoles 21 y jueves 22 tenemos una cita muy importante con la música nacional. Y aparte de escucharla y pasarla bien, pues vamos también a ayudar mucho, mucho, mucho a la Fundación, entonces, de Ronald McDonald. La Fundación Infantil Ronald McDonald te está invitando, entonces, el día de mañana y el jueves también está saliendo ahí en pantalla para que no te pierdas, entonces, en la gran sala de Efraín Recinos, en el Teatro Nacional, pues, un sinfónico, un sinfónico de malacates donde unen sus fuerzas también, entonces, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Así que no hay que perdérselo, es algo, pues, nunca antes visto en Guate, la vamos a pasar muy bien. Mucha gente en redes sociales lo está comentando, así que usted también, pues, forme parte, entonces, de esta historia y forme parte también de estar ayudando siempre a los compañeros de Fundación Infantil Ronald McDonald. Bueno, que a propósito también ya viene el Magdía Feliz, así que váyase preparando, entonces, ese estomadito para, de una vez, para poder apoyar. Así que, ya lo saben, la invitación está hecha el día de mañana y jueves también, 22, a partir de las 20 horas. Ahí estamos, entonces, están todos avisados y seguimos con más aquí en Viva la Mañana. Muchas gracias, Pedro. Estamos ya aquí listísimos para poder, bueno, presentarles lo siguiente. Estamos, sí, todos listos. Ya, estamos como en la feria, me parece. Está apuntando, no, 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 no. Lo siento, pero señores, señores. A ver, me está contando cuál es el secreto de esa cintura. Eso, muy bien. Hay muchos secretos, pero uno de ellos es bastársela bien, y dígame si no, en el mes de septiembre no la pasamos. No tengo más regalos, están todos sentados ahí por prepararlo. Estamos esperando. Entregado, entregado. Tuvimos la oportunidad de ir a la feria de Shela, los que tuvimos la oportunidad de ir. para los que no, no se preocupen porque llegó la feria, viva la mañana ¡Vamos! ¡A jugar lotería! ¡La lotería! ¿Quién no ha jugado lotería? Ahora es cuando uno gana Eso, aparte hay como trastos hay tastas, hay bastos, no importa lo que uno se gane, la idea es poder gritar ¡Lotería! Pero para comenzar este pequeño espacio que tenemos para conocer un poquito más sobre esto vamos a ver cuál es la historia de la lotería y cómo llega a Guatemala Se origina en Italia en la Edad Media, siguió después en España y finalmente llegó a Guatemala aproximadamente en el año de 1769 Inicialmente se jugaba tan solo por la sociedad aristócrata en la época colonial y poco a poco fue adoptada por las demás clases sociales. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX habían pocos pueblos en Guatemala distantes unos del otro donde los fines de semana llegaban ferias ambulantes y la gente iba sobre todo a jugar lotería Las loterías antiguas eran pintadas a mano en hoja de latas por artesanos especiales con patrones artísticos semejantes a los ex votos y sería hasta el fin del siglo XIX cuando aparecen las loterías impresas en cartón lo que permitió ampliar su difusión Ya no canta vallenato y me quedo pensando si aún conservo el sentimiento que aprendí de mis viejos con su amor no he sido ingrato por eso en todas partes A ver Me encanta como que estamos en la lotería de verdad a ver ¿Cuál es el personaje que más se recuerdan ustedes de la lotería? La Chalupa La Chalupa El negrito El borracho Yo también Pero saben ustedes que esos son los personajes tradicionales de una lotería No faltan las garnachas acá Ah bueno eso sí La garnacha La chelita bien fría Tampoco pidan milagros Tampoco pidan milagros porque eso solo cuando uno está en la feria se siente reír Yo no le hago un anuncio todavía estoy en mi última semana con el yucanita entonces Fue esta semana motivarse para subir Vamos al pegazo Dicho esto reteremos Bueno señores Retomamos el tema ¿Por qué? Porque esos son los personajes tradicionales pero en Viva la Mañana quiero contarles que también tenemos una lotería ¿En serio? Tenemos personajes de la lotería Ponga atención de quién se trata y esperemos que usted también A ver ¿Y quién dice que dijo que en Guatevisión no tenemos el cantado el que dijo lotería de Viva la Mañana tenemos de todo todo corre pero en Maña y comienza el juego se va y se viene la bolita y se corre con la vieja del pozole porque el que le cantó a San Pedro no le vuelve a cantar y comenzamos con el jefe el que no contrata a los mequetrefe ese es el jefe y tenemos corre la bolita y sale la negrita la que es bien bonita y siempre anda con su tacita la negrita corre la bolita suelta y saca la jirafa a la que no le gusta como la piltrafa no se minta no se pinta como la piltrafa la jirafa y corre la bolita y seguimos con la sexy ¿Dónde está la sexy? la sexy super sexy sale la bolita la recién casada la que está aprendiendo cómo preparar la carne asada ¿Dónde está la casada? y seguimos jugando a la lotería el traidito el que flaquito o gordito siempre es bien bonito apapachadito el traidito y continuamos con la lotería ¿Y qué es lo que nos saca la bolita? las risitas la que prepara la comida con ricas pasitas las risitas corre la bolita sale sale la bolita el payaso el que sin el traje muestra todo el puyazo véalo nada más ese puyazo del payaso por supuesto para finalizar la lotería el chance el que nos da el dinero para que todo nos alcance este es el chance y es así entonces como termina nuestra lotería porque el que con la cola pica el ardor peor que con vidrios de canica que no le pica lotería mis amigos los corrijo y les contesto me van a perdonar el cantado traté traté de parecerlo nomás pero ya casi estamos todos sentados quien va a cantar la lotería yo no podía jamás me voy a escribir algo así tengo que agradecerle a Mónica Obando que me ayudó estábamos las dos allá que hacemos que palabras ponemos y ella tuvo muy buena situación rimas todas el que canta la lotería es un maestro es un maestro señoras y señores y hoy justamente tenemos a uno de los maestros de maestros Jorgito Loteríaso nos está acompañando bienvenidos chicos a la lotería guatemalteca una lotería que está por toda Latinoamérica pero es principalmente nuestra bella y linda Guatemala así que bienvenidos y hoy nos vamos a divertir de lo lindo porque traemos cartones mire cuáles